IAPOS y los anestesistas en la ciudad de Rosario y el departamento de Rosario. Esto tiene que ver con una medida que llevan adelante los profesionales donde resolvieron cobrar los honorarios porque no están de acuerdo con los aranceles que están percibiendo. Esto por supuesto no tiene que ver con lo vinculado a urgencias y emergencias. Pero todo lo programado, aquel afiliado del IAPOS que quiera acceder a una cirugía tiene que pagarle al anestesista y luego la obra social le hace el reintegro. ¿Cuál es la novedad y por eso que se profundiza el conflicto? Ayer el ministro Pablo Olivares, quien está a cargo de la cartera económica en la gestión de Maximiliano Pujaro, anunció que la provincia iniciará querellas teniendo en cuenta que no está de acuerdo con esta resolución de los anestesistas. Vamos a tomar medidas. De hecho, lo primero que hemos aclarado es que la asociación de anestesiólogos de Rosario no tiene competencia, hemos analizado los estatutos, no tiene competencia para establecer aranceles, una competencia del colegio médico. Lo que ha acontecido es que a lo largo de un tiempo ha sustraído, de hecho, las facultades para generar la oferta. Es decir, los grupos de formación de anestesiólogos están siendo gestionadas exclusivamente por los propios anestesiólogos, porque ya han regulado la oferta. Han hecho acuerdos con anestesiólogos de otras provincias para que de otras provincias no puedan venir a prestar servicio aquí, sino que ni los de acá pueden prestar en otras provincias, con lo cual han hecho una cartelización con control del territorio. Y esto está significando una presión en los aranceles que los sanatorios han tenido un incremento de esos aranceles de más del 500% en un año. Desde el diapo vamos a seguir muy de cerca esta situación. Sabemos que una cirugía, ni hablar, sino una cirugía de urgencia, pero también una cirugía programada que se tiene que reprogramar implica un riesgo. Si por alguna razón algún afiliado tiene una situación, alguna contingencia, el diapo va a ser querellante ante esa situación. Y por supuesto vamos a propiciar las denuncias que correspondan, pero desde el diapo vamos a ser querellante con todo lo que eso significa. Para que si en alguna cuestión de este tipo se configura alguna cuestión de tipificación penal, pueda también el diapo acompañar a la situación. Y a propósito de este conflicto, estamos trabajando en vivo y en directo con representantes del Colegio de Anestesistas en la ciudad de Rosario para conocer cuál es su postura y cómo puede llegar a destrabarse de una u otra manera esto que tiene en vilo a gran parte de las personas que tienen diapos. Marina Napoli trabaja desde el lugar. ¿Cómo te va? Así es, Luciano. Estamos trabajando en la Asociación de Anestesiólogos de Rosario porque ante los dichos del Ministro de Economía Pablo Olivares en el día de ayer sobre los aranceles de los anestesiólogos, por ejemplo, en este caso tenemos la palabra del presidente de la Asociación de Anestesia Rosario, Bruno Dimónaco. Bruno, buen día. En primer lugar te pregunto, bueno, ¿cuál es tu respuesta con respecto a estos dichos? No, en primera instancia lo que queríamos aclarar era que compartimos la preocupación del Ministro de Economía en relación a la situación. Sabemos de lo crítica que resulta, ¿sí? Pero el planteo de los anestesiólogos siempre ha sido muy claro, ¿sí? Se había mantenido y está actualmente una deuda por prestaciones impagas desde el mes de febrero, cuando esto inició en junio, desde el mes de febrero iban más de cinco meses sin cobrar las prestaciones que se realizaban y un congelamiento del arancel, de los aranceles profesionales del mes de marzo. El planteo siempre se intentó llevar adelante por vías institucionales, intentamos mantener reuniones, pero nunca tuvimos respuesta y finalmente comprendemos la decisión de los anestesiólogos en relación a poder garantizarse el cobro de esos honorarios, ya que no lo podían hacer de la otra forma. Bien, Gisela Luciano, Bruno nos está escuchando. Bruno, a partir de esta medida que han tomado, ¿se han dado de bajas cirugías? ¿Hay gente que directamente no puede pagar los honorarios si prefiere reprogramarla? ¿Qué ha sucedido en estos últimos días a raíz de esta decisión que han tomado ustedes? Buenos días, Gisela. Buen día. Mira, en realidad no soy la persona a la cual te puedo dar esa respuesta concreta. Nosotros como asociación, de alguna manera, coincidimos, te digo más, con el diagnóstico que hace el Ministro de Economía, la asociación no fija ningún arancel, de hecho es un agente de cobro de los anestesiólogos, y una vez que los anestesiólogos deciden cambiar la modalidad de cobro, la institución no tiene más injerencia. Entonces, individualmente cada uno de los anestesiólogos pacta su arancel con el paciente, le emite una factura para que se reintegra. Entonces, la pregunta sería propia para cada una de esas instituciones, o los anestesiólogos, el conocer o el saber si se han suspendido cirugías o no. Bruno, en este sentido, ¿han quedado atrasados los aranceles? ¿Y cuál es la situación de un anestesiólogo tipo, por ejemplo, en la ciudad de Rosario? Sí, nosotros, a ver, el planteo justamente es ese, del mes de marzo, que no hay más discusión en relación a los aranceles. Hemos escuchado, en palabras del Ministro, que el Colegio de Médicos regula los aranceles profesionales, eso no es así, por lo menos en la ciudad, tal vez sean otras partes de la provincia, que acá en la ciudad el Colegio de Médicos no tiene ninguna potestad en regular aranceles, y justamente tampoco coincidimos con la lógica de patrón empleado. Los médicos anestesiólogos, al igual que los demás médicos de la ciudad, en su mayoría, no tienen una relación de dependencia con los sanatorios y las instituciones en donde trabajan. Con lo cual somos profesionales autónomos, independientes, que prestamos un servicio. El reclamo siempre fue poder cobrar ese servicio en tiempo y forma. Y aquellos que tienen la posibilidad de sentar a los actores en una mesa de diálogo, sin duda no es el profesional médico. ¿Y cómo se destraba el conflicto? ¿Qué es lo que ustedes consideran debe negociarse con el gobierno provincial, o con la obra social, con el IAPOS, para que esta situación se normalice? Pensando en los afiliados, que entendemos también a ustedes no les conviene que esta situación se mantenga en el tiempo, ¿no? Yo entiendo que esta situación es difícil para todas las partes. Claramente el planteo, vuelvo a insistir, el planteo siempre fue saldar la deuda. Imagínese usted cualquier persona que trabaje y no cobre sus aranceles durante seis meses. Los sanatorios, las gerenciadoras y demás estructuras, son empresas que tienen otras formas de poder financiarse. Pero el profesional médico en general, en este caso me tengo que hablar por el anestesiólogo en particular, su única fuente de ingresos es el laboratorio profesional, su honorario profesional. Con lo cual el pedido es siempre el mismo, que se pueda saldar la deuda, que se cobre en tiempo y forma, y que se pueda abrir un diálogo para ver la actualización que está desde el mes de marzo sin discutir. ¿Se me permite le podríamos preguntar? Sí, sí, dale, dale. No, preguntarle porque lo que decían, Pablo Olivares, el Ministro de Economía, lo que también decía es que hoy en día si se le cobre esa arancel aparte al afiliado, lo que van a hacer ellos es descontarlo porque supuestamente esto ya estaba pago en el momento en que uno paga IAPOS. Claro, lo que pasa es que uno no quiere entrar en contrariar, pero nosotros desconocemos en dónde, cuál es el origen de la deuda. Nosotros lo que sabemos y tenemos constatado es la deuda, el monto y los plazos. Y a partir de eso se hace el pedido, insisto, ahora se dio en estos términos públicos, pero ya el planteo viene desde hace meses, inclusive con notificaciones, y bueno, ya estaban al tanto. Después, de dónde se origina esa deuda, ya no tengo la posibilidad, no tenemos la posibilidad de saberlo. Bien, Bruno, esperemos que pueda resolverse. ¿Avisoran ustedes un buen puerto, digamos, en términos de negociación de aquí a los próximos días, teniendo en cuenta lo que sucedió también en la ciudad capital, donde pareciera ser que también en Santa Fe se logró al menos llegar a un acuerdo? Los profesionales médicos siempre están, digamos, los anestesiólogos en este caso, están dispuestos a poder dialogar. De hecho, si usted se considera, es histórica esta situación en este momento. No hay otro financiador, no se ha dado en otros términos, así que apostamos sí al diálogo, pero no somos quienes podemos convocarlo. Bruno, para finalizar, esta es la situación que se vive entonces en este momento, o sea, se cobra parte del arancel del anestesiólogo. Exactamente, lo que sí quiero aprovechar el momento para aclarar, porque creo que lo dijeron al principio de la nota, pero es muy importante que no hay una suspensión de servicios, es decir, que aquel paciente que tenga IAPOS y que se vaya a atender y que su vida corra peligro o su salud corra peligro, será atendido igual y después se verá cómo se cobra ese arancel, porque lo que explicaba o lo que se explica en general es que los médicos anestesiólogos somos médicos, es decir, ante todo, y ponemos la salud del paciente primero. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.